Saludos, pobres aventureros, bienvenidos a este capítulo de Outward Como siempre, os invito a que vayáis por vuestra vida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos Y disfrutéis de este capítulo, capítulo del cual yo ya estoy en Levant Fuera de cámara me he preparado unas cuantas pociones, solamente 4 por desgracia Y me he echado una siesta Aquí en el medio de la plaza de Levant, porque quería ir de noche, aquí 21.34 Yo creo que ya vamos bien para no morirnos de calor fuera, porque tenemos esta misión Corseros de la arena interroga a los exploradores del interior de la fortaleza de Abrazar, ve al sur de Levant y luego hacia el oeste, adentrándote en un valle Va al sur y después el oeste Tengo una ligera idea de donde puedo estar, pero no mucha Aquí ya desconozco totalmente la ruta de la misión Digamos así, de la campaña, de la historia Así que vamos un poco a suerte Espero no encontrarme con muchos bichos Porque no quiero pelear antes con nadie ni con nada Tum, 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 tum Vale, a ver mapa Norte, sur Este Y oeste Y oeste Se quiere que vaya a Kim Al sur de Abrazar Y después al oeste ¿Tiene pinta de que sean las runas antiguas estas? Cueva de las rosales de las arenas Madre mía Esas arenas que me han salido Vale, pues nada, vámonos Me está dando calor, eh Vale, ahora está bajando la temperatura Bien Bien porque no quiero problemas La cuestión es que sur está ahí Vale, recuerdo en Uy, cuidado, amigo Vale, tenemos un insecto asesino, por cierto, gente Vamos a darle Tarca de la buena Que el cabrón este Por el cabrón este tenemos que gastar Bueno, realmente no A la duda por saco Menos mal que yo no quería Gastar vida, ¿no? Menos mal Pero como hemos podido observar No pegan mucho No pegan mucho Me ha soltado No, no me ha soltado el cabrón Te sueltan los Uy, que he hecho Te sueltan los estos ¿Cómo se llaman? Los hilitos estos De las antenas Para hacer la espada del asesino Que nos hicimos el otro día Perfecto, me está bajando la temperatura Y no me gusta Porque a ver si voy a pillar un constipado En vez de... Como voy de hambre Un 94% Bueno, me espero un poquito Para ir recuperándome la salud Más o menos Vale, ostras Tu cuidado con este tío Ya nos lo encontramos En... Cuando fuimos a por la daga, ¿no? El elemental obsidiana Y no es nada agradable Recuerdo en mi otro gameplay Que por aquí había Una zona así con cárceles y tal Podría ser esa zona A ver... Es que claro, ahí... Al oeste ¿Por qué me manda aquí? Pero por aquí no vamos a poder pasar Por aquí sí Runas antiguas Por aquí sí que puede ser Vale, corre musguito Corre... Que te enfermas De hecho tiene toda la pinta, gente Porque mira, encima hay bandidos Vamos... Vamos a ponernos ya... Los buffitos... Velocidad... Anda... No tengo mana para invocar al esqueleto No tengo mana para invocar al esqueleto Amigo... La he tomado por saco Y este ni se ha enterado, ¿sabes? Y la verdad es que esa ha pegado una mierda Esa... Ese ya pega más A ver el buffo... Ostras, el buffo Teniente... A tu casa... Y esto para mí... Ostras, con el buffo, eh... Pega, eh... Vale, gente, pues... Si aquello... Es esto... Pues más o menos estamos entrando justamente en las runas antiguas Lo que me fastidia es que no tengo mana para invocar al esqueleto No tengo nada que merezca por mana Bueno, esto, pero... Mana consumido, eh... No es lo que yo quiero Excepto que tengo dos buffos Y no sé cuáles son Ah, vale... Uno para la espada... Y otro para la daga No lo había pensado De noche es... Es una técnica maravilla, eh... Una técnica maravilla, gente No le hago daño... Si bloquea, eh... Esto sí le hace... He hecho pupita... No sé cómo... Ni por qué... Pero eso sí que le ha hecho pupa Eso sí que le ha hecho pupa Ahora es que estoy un poco hasta las pelotas ya de ir a oscuras Miren, 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 miren... Hay un montón... ¿Cómo vamos de peso? Porque aquí vamos a sacar pasta... Bueno, por la mitad... Ya se me ha pasado el buffo... No... 80 segundos todavía... No... Voy a por el mago, eh... Directamente... Que es el más peligroso... Amigo... Hola... Buenas noches... Me encanta, eh... Solamente hay uno... Sí... No te gires... Ha... Tomado por saco... Vale... Ja, ja... Vale... Ahora ya... Creo que podemos ir saqueando tranquilamente, ¿no? Bruja de hielo... Cosas ricas que me está dando... Un poco de sal... ¿Cómo va la durabilidad de la espada? De la daga, que diga... Ah, no le baja ni del palo... Vamos, safe... Vale... Cactus... Y ahora la pregunta es... Tengo que... Puesto a avanzar en ruinas... Aquí tengo que entrar seguramente, ¿no? Y aquí habrá más enemigos... Tengo que entorabar a alguien... ¿Cómo lo hago? No tengo ni idea... Vale... ¿Será esta gente? Puedo salirme en cualquier momento, en teoría... ¿Hola? Ah... Explorador de la cámara azul... ¿Qué tienes en la cabeza, tío? Ah, coño... ¿Qué es tu cara? Ja, ja, ja... Tan feo eres, tío... Yo soy feo... Pero tú... Tú más... Tú bastante más... Vale... Antes de hacer cualquier cosa... Vamos a... Recopilar... Eh... Trastos... Para hacernos ricos... Yo no sé para qué queremos el dinero ya... Real... Que tenemos todas las habilidades... Tenemos... Nos faltaría el set y la lámpara... Y dos bobinas de energía... La lámpara sé dónde conseguirla... De hecho, vamos a ir algún día por ella... El set del enterrador... No sé dónde se compra... Este set entero... No sé dónde cojones se compra... Pero bueno... Y la lámpara... Las bobinas... La lámpara lo conseguiremos... Ya toda la pasta... Pues será para pociones... E ingredientes y tal... Bueno, vamos a hablar con este tío... ¿Qué? ¡Alto! ¿A qué has venido? Me acuerdo de ti... Eres ese... El género de Troj... De cierzo... Con un precio de sangre... Será asqueroso... ¿Qué estás haciendo aquí? Eso debería preguntarlo yo... ¿Qué hace un miembro de una tribu... De la cámara azul... Trabajando con los corsarios... De la arena... Estos chiles van a pelear, eh... No es asunto tuyo... Ahora te darás la vuelta... Y te irás... Tenemos órdenes de matar... A cualquiera que interfiera... Con nuestra operación... Y preferirían no derramar... La sangre de alguien... De mi vieja... Ciudad natal... O me dices... Desde dónde operan... Los corsarios de la arena... O las cosas se pondrán... Violentas... Se esconden de las ruinas... De vieja Levante... Con un ejército de guerreros... No podrás detenerlos... Sin ayuda... Y ahora... Tenemos que matarte... Espero que tus ancestros... Nos perdonen... Oye... Venga, hasta luego... Ruinas de la vieja Levante... Me suena de algo... Me suena de algo... Pero no caigo ahora mismo donde es... Me ha salido gente para... Primero para darle... Un trago de agua... A vuestra salud... Y segundo porque... No tengo los buffos... Ni nada... Ahora... Volveremos... Y le partiremos la cara... Hablo con Ethan de Levante... Ah, vale... Pues sencillo... Vamos a comernos... Un guiso de carne... No voy a tirar de vender... No voy a tirar de vender... Realmente a aquellos... Ni se lo merecen... La verdad... Tema de mana... Puff... Tendría que hacerme... Es que no quiero invertir salud... En mana, tío... Al juego deberíamos pasarnos... Ponernos... Como mucho... Un puntito más... Pero perdería 5 de vida... Seguramente... No sé... Pero... Es que si no invocar el esqueleto... No me sirve para nada... Porque no tendría que estar tirando... Todo el rato de... De pociones... Todo el rato de pociones... Tendría que estar tirando... Bueno... Tendremos pasta... Entonces podremos comprar cosas... Realmente no... No importa mucho... ¿No? Creo... Compramos mana bow... Tenemos agua... Y ya hacemos pociones de mana... Y esta... No es como... La vida... O el aguante... Que se... La cantidad máxima... Se recupera durmiendo... Sino que... Se aumenta... Conforme vas... Gastando mana... Entonces... Bueno... En largas sesiones... A lo mejor... No podría ser útil... Y nada... Estoy... Más que nada... Estoy haciendo tiempo... Para ponerme los buffos... Gente... Estos... Estoy haciendo tiempo... Ahora mismo... No tengo mana... Efectivamente... Coste de mana... 15... Coste de mana... 10... Y 5... Y esto 5 también... No tengo mana... Vamos para nada... Bueno... Esperamos de enfadar... Esperamos de concentración... Y para adentro... Vamos a explicarles... Quien manda en esta casa... A ver si me dan ya... Mi casa... En el levanto... ¿Me ves? Pues anda... Amigo... Cálmate... Quiero pincharte... Tío... Así tal cual... Ahora... Un golpe... Realmente... Pensaba que era más fuerte... Un simple... Un simple... Explorador de mierda... Tío... Pero literal... Tanto... Me... Me he puesto los buffos para esto... ¿En serio? A tomar por saco... Y esto para mí... Vale gente... Vámonos... Me he equivocado de botón... Vámonos al levant... Hablar con Ethan... A ver que nos cuenta... A ver que nos cuenta... Seguramente nos mande a las runas de la vieja... Levanta a hacer... Pues cosas... Y matar a alguien... A recuperar información... Y cosas por el estilo... Vamos a hablar con este señor... 23... Uf... Amigo... Me temo que a ti no te voy a poder vender... Absolutamente nada... Pero... Absolutamente nada... A ver... Tendero... Este vende... Pues mochila sobre todo... Una tienda de lujo tío... Podría ser una buena opción... Podría ser muy buena opción... Pero no va a llegar tanto dinero... Ni del palo ¿no? O si... No creo ¿no? Vale... Manabo me lo quedo... Por el tema de las pociones... Sí... Sí que nos va a dar ¿eh? Gente... Sí que nos va a dar... Vale... A ver... Creo que estoy vendiendo de más... Creo que estoy vendiendo cosas de más... Vale... Faltaría esto... Y ya está... Vamos a sombrarle la tienda de lujo... Anda... Tenemos ahí el petate muerto de asco... Este petate lo damos aquí muerto de asco... Mejor una tienda de lujo... Vale... Ya está... Vámonos con Ethan... ¿Dónde estás Ethan? Tú estabas por aquí al inicio... Si no me equivoco... Bebemos un poquito... En mi otro gameplay... Yo tuve que matar a Ethan... ¿Os acordáis? Me siento mal... Hacerlo la verdad... Y a Sirene también eh... Tuve que matar a los dos... Vale... No me puedo creer esto... Llego a casa... Después de una... Rista de victorias... Contra el colectivo Cámara Azul... Y me encuentro... Levant... Asediado... Por los bandidos... No pienso irme de aquí... Hasta que estos corsarios de la arena... Estén en una bonita tumba de arena... Los corsarios de la arena... Se esconden en las ruinas de Vieja Levant... Algunos... Soroborrianos... Están camuflando... El lugar... Para que parezca una... Expedición... Arqueológica... Que... En nombre de Lath... ¿Por qué iba... Eh... Sorobor a ayudarles? Genial... ¿Cómo saqueamos el lugar sin provocar un incidente diplomático? Aún tienes contactos entre los mercaderes, ¿no? Necesitamos nuestro propio camuflaje para entrar... Ajá... Entiendo tu plan... Quieres que... Disfrace a algunas tropas de mercaderes... Y que las cuele dentro... Sin que nadie se dé cuenta... Si... Ese es el plan... ¿Podrás hacerlo? No es un mal plan... Hay un problema... Firene me dijo que Vieja Levant está conectada a un antiguo sistema de cuevas... Lo llamo... El desprendimiento... Si vamos por delante... Es posible que los corsarios se vuelvan a escobullir usando el túnel... Pueden intentar entrar por el túnel... Para cortarles el paso... Fácil... Tú ve por delante... Yo por el túnel... Divide y vencerás... El desprendimiento... Ahí estuvimos... Bastantes... Horas... Bastantes capítulos... Creo... Bueno... Creo que estuvimos solamente dos... Realmente... En mi otro gameplay... Vale... Puedo intentar... Eso deberá funcionar... Si intenten escapar... El desprendimiento es lo bastante estrecho... Como para que uno o dos guerreros sean suficientes para contenerlos... Reuniré algunas tropas y pondré... El plan en marcha... Una entrada está en una... Cueva cercana... De unos... Barcos abandonados... No muy lejos del cristal velador... De abrazar... Ten... Le quité esa llave a un corsario al que maté el otro día... Creo que podría ser de una de las puertas... Del interior del desprendimiento... Puede que la necesites... Vale... Misión... Y llave de la arena, ¿no? Misión... Viaja, viaja, levanta... Al noreste de abrazar... Atreves a una cueva conocida como el desprendimiento... Al noreste de los... Pecios... Vale... Tal vez... Lo que debería hacer es cambiar el oro... La plata por oro... Bueno... Directamente no, ¿por qué gente? Porque... Me he equivocado de botón... Otra vez... Siempre se pete cuando lo pulso... Vámonos a... Cierzo... Oh... Maravilloso... No me deja viajar, como siempre... No sé por qué se buguea... Pero muchas veces se buguea... Yo quería descansar... Pero bueno... Me tendré que echar una siesta... En nuestra tienda de lujo aquí... En el medio de la plaza... Como Dios manda... Un poco para... Preparar y sobre todo recuperarme... Desprendimiento es donde está gente... Perfectamente... Hay... Muchos enemigos ahí dentro... Y es un poco leosa... Bastante... Mucho... Leosa... Vale... Fíjate... Ya es de día... ¿No? Sí... Ya es de día... Vale... Os voy a mostrar una cosa súper graciosa... Os voy a mostrar un truco... Que no tenéis que utilizarlo... Pero yo os lo muestro... Por si os da... Por si os da curiosidad... Vale... Vale... Que truco es este gente... Pues... Es esto... Verad... Movespeed... Multiplier... Es uno... Porque es como... Se mueve dentro del juego... Pero si lo ponemos... Por ejemplo... Vamos a ir fuera... Si no... Aquí me como una pared seguro... Está demasiado cheto... Y es muy peligroso... Porque te puedes morir... Porque vas tan rápido... Bueno... Vas rápido... Según tú lo que le pongas... Pero es peligroso... Pero se ve muy... Se ve genial... La verdad... La verdad que se ve genial... Vale... Gente... Tenemos que ir aquí... Muy desabandonados... Este es el desprendimiento... Salimos por acá... Aquí están los... Pecios reparados... Los barcos hundidos... Y aquí gente... Hay una mantícora... La primera mantícora que he visto en mi vida... Pues está ahí... Vale... Gente... Uno, ¿no? Vamos a ponerle que se... A ver... Cuatro... Mirad... Eso voy andando... Si voy corriendo es esto... Por eso os dije que es peligroso... Por eso precisamente os dije que es peligroso... Ay señor... Si es que para qué hago yo estas tonterías, tío... Para qué... Tenía que haber usado el viaje rápido... Ya está, en verdad... Ahora nos hemos fastidiado... Ahora nos hemos fastidiado... Vamos a coger la mochila... Anda... Quiero coger la mochila, hombre... Eh... He cogido la tienda, tío... Bueno... Nota de... De Jep... O tienda de Jep... Ahora mismo estaremos por... Por aquí... Por el Oasis... Ah, vale... Estamos aquí, gente... En el Oasis... Mirad que todavía... Me muevo... Ultra rápido... He cogido la tienda de campaña, gente... Sí... Si es que esto es una locura... Es que esto es una locura, gente... Es que esto... Es muy divertido... Es muy divertido... Es muy divertido... Pero vamos a dejar de hacer el imbécil... Vamos a volverlo... Como estaba... ¿Quieres picar, amigo? Vale, a ver... Nota de Jep... Oye... Tenía hecho un problemilla... Y te eché una mano... No puedo vigilarte eternamente... Pero antes de irte... Me aseguraré de que no... Me necesitases... Toma... Te invito a unos frascos... De mi propio potinge... Me debes una, colega, Jep... Tiramos... Y este... Creo que nos recupera todo... Ah, bueno... No todo... Lo que me gustaría... Cierzo... Nada... Levant... Vamos... Vamos a tener que echarnos una siesta, gente... Por la subnormalidad que acabo de hacer... Demostraros la velocidad de movimiento... Y morirnos... Pero bueno... Realmente puedo echar la siesta aquí mismo... Cuatro es mucho... Lo suyo es... A lo mejor... Tres... Dos... Como mucho... Creo que lo mejor sería ir de noche... Para evitar el calor... Y sobre todo aprovecharnos de la oscuridad... Para que la mantícora... No nos vea... Vale... Vámonos... Ahora sí... Lo que pasa es que llevamos 25 minutos... Y si lo hacemos... Lento... Vale... No hemos dormido lo suficiente, gente... Vale... Vamos a tener que recurrir a esto... Vale... Como veis... Con el 3... Ya vamos... Más o menos... Decente... Con el 3... Más o menos decente... Vale... Vale... Vamos a ir al norte... Cuidado... 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 Vale... Aquí ya... A ver... Vamos a probar el 2... Porque... El 2 está bien... Ey... Al hijo... Para mí... El 2 está bien, gente... El 3 ya es demasiado arriesgado... Uy... Un cactus... Venga, rápido... Que te sube el calor, eh... Vale, gente... Y por aquí está la mantícora... Anda... Una molita también... Estoy diciendo yo... Hay que ir rápido... Hay que ir rápido... Pero estoy aquí... Entreteniéndome con cualquier tontería... Ya sabéis... Oye, amiga... ¿Dónde estás? Ahí está... Fijaros qué bonita... De hecho... Aquí dentro... Podemos entrar... Y creo que había algo... Vamos a comprobarlo... Ah... Aquí dentro había una misión... Gente... Había una misión... Creo que estaba abajo... La entrada... De búsqueda... De búsqueda de tesoro... La hicimos ya en... En mi otro... En mi otro gameplay... La verdad es que... No estoy viendo yo la entrada... Ah... Aquí está... El camarote del capitán... Es que aquí... Creo que había un bicho... Creo que aquí había un bicho... Pero bueno... Lo podemos cargar... Si eso... Efectivamente... Es que... Es que... Yendo a esa velocidad... Tan loca... Tío... No me atrevo yo... A pelear con el bicho... Ese es el tiburón... Ahora bajamos... Le bajamos la velocidad... Y le entramos... Y... Y lo matamos... Lo que yo no sé gente... Si... Dejara el capitulo ya... Con 30 minutos... O... O que hacer... Porque... Es que... El desprendimiento es muy grande... Eh... Yo creo que lo vamos a ir dejando ya gente... Dejara... Hacemos un capitulo corto... El otro día hicimos un capitulo muy largo... Yo creo que esto lo vamos a hacer cortito... ¿Qué te pasa? Esto es un poco bugged... Aparte que... Bueno... Realmente... Yo saqué esto... Ya está... Anda... Eh... No sé que ha pasado... Bueno... Vainiasma... Y cartílago... Gente... Es lo que sueltan los bichos estos... Y aquí hay una misión... Secundaria... Una cadena muy 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 larga... Por toda la zona eh... Bueno... Por todo el mundo mejor dicho... Y es... Está chula... La recompensa es un poco... No recuerdo si era una piedra de zar... Que por cierto... Tengo que buscar... Ya cuando acabe esta serie... ¿Dónde conseguir las piedras de zar? Porque hay un set entero... Y yo solamente encontré... Creo que dos o tres... Piedras de zar de estas... Vale gente... Vámonos... Vámonos de aquí... Que la manteca no espilla... Vale... Ahora hay que buscar la entrada... Aquí... Tiene que estar... Por ahí... Y... Lo vamos a ir dejando ya gente... Lo vamos a ir dejando ya... Porque si no... Hacemos un capítulo de una hora y media... Y ahora quiero ir a grabar también... Que tengo un poquito de tiempo... Quiero ir a grabar... Eh... Age of Empires... Para mi otro canal... Anda mira... Quedamos agua potable aquí todo... Vale... Vamos a meternos dentro ya... Acá... Cogemos el cactus... Porque me está subiendo la temperatura... El desprendimiento gente... Aquí está... Aquí estuve... Mucho rato porque... Primero me perdí... Y porque había una palanquita... Una cosa rara... Que yo no sabía dónde estaba... Para abrir un... El cofre ornamentado... Pero bueno... Ya lo sé... Así que... No me pasará... Vale... Y para no dejar esta zona a medias... Lo vamos a ir dejando ya chicos... Y en el próximo lo hacemos del tirón... Todo... Hay muchas recompensas... Muchos enemigos... Muchas... Gambas... También... Sí, sí... Hay gambas aquí... Así que... Por mi parte nada más... Espero que os haya gustado... Si es así... Dadle a like... Si no, dadle a dislike... Suscribiros... Y dadle a la campanita... Si no queréis perderos ninguna aventura de musguito... Compartid el vídeo en vuestras redes sociales... Si queréis echarme una mano... Y poquito más... Un saludo... Y nos vemos... En el próximo vídeo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!